Bueno, aquí estoy en el submundo, en el inframundo este de Guerra Mundial Z Si ya era tétrico desde aquí abajo, más Me he quedado aquí, estaba jugando online y aquí me he quedado colgado, ¿sabes? Nada, le estoy intentando dar aquí a todo, pero no hace nada No opera en ningún momento, ¿sabes? Y nada, me están esperando para coger el ascensor, es el capítulo de Marsella De control de misiles y no soy capaz de hacer nada Aquí me he quedado vivir este inframundo de Stranger Things En fin, ahí os lo dejo para que veáis